Música 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 Te soy sincero Como no fuiste Ha traicionado Mi corazón Por eso ahora No te castigo Siga tu rumbo mamá No soy mi amigo Oye que tristes son Los destinados al corazón Oye que tristes son Los destinados al corazón Me dijiste si te amigaste Tú perdiste todo el dolor Para mí es lo mismo Me buscaré un nuevo amor corazón Oye que tristes son Los destinados al corazón Oye que tristes son Los destinados al corazón Música 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 Música